Hoy me salió un TikTok de Ibai hablando de la pelea del año Y salía que él quería hacer una pelea entre Willyrex y Grefg Uy Y dice que la pelea no se dio porque uno de ellos no dice nombre Pidió un millón de dólares, de euros, para la pelea Seguramente, seguramente fue Grefg Todos creen que es Grefg, ¿no? Sí, sí Sí, parece que fue ¿Pero de dónde vas a sacar Ibai un millón para la una persona? Sí, está bien que tenga plata pero ya no abuses, pues Un millón Qué rica plata, ¿no? Por una pelea Por una peleita Y también, ¿sabes quién es Adirros? ¿Quién? ¿Cómo sabes? Adirros No, no, no Sí Es un streamer De variedad O sea, y se usualmente invita a raperos, a artistas ahí para que haga algo y algo así Ya Y quiso invitar, él es americano, entonces él no conoce bien como que música latina Ya Así que, se le ocurrió invitar a Bad Bunny Y él dijo, seguro me va a pedir que 100k, 150k para que venga Y no sé que Bad Bunny es de los asistentes más famosos del mundo y le pido 9 millones 9 millones para que aparezca en el stream y que hable, una entrevista Ah, sus 9 millones, no, pero tampoco Tampoco, tampoco Pobre Ibai En cambio Ibai tiene a jugolistas, categoría 1 Sí, pues Sí, pues Oh, pero parece de que la habilidad que traspasa el escudo de esa barrera también creo tiene aumento de daño O sea, cuando tú pones tu barrera, o sea, si yo disparo algo por ahí, parece que estuviera afectado Ah, ya, yo también estuve pensando en eso, pero no sé Sí, o es que cuando yo tiro, tiene mal, o sea, los bichos caen más rápido Yara, Yara, Yara Mira No sé, me parece, mira, mira Mira, cae más rápido O tú estás bufeado No sé A ver, Yara, dice que crea una pared Oye, Yara, 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 Yara Los enemigos dentro recién más daño Me está matando, me está matando Me mató Me mató Me mató Los enemigos dentro recién más daño Me mató el lobito Bueno, no sale de que te dé más daño O sea Por el hecho de que está enfrente Está bien, está medio bugeado No, ya viene Ahí está la cucarachita La cucarachita ¿Veiste la cucarachita o no? Sí, ahí está, ahí está Mira, son dos Veo Cuatro Cuatro, sí, sí Sí, yo también veo cuatro Cinco Cinco Ahí está, ahí está ¿Habrá una habilidad así? ¿Que te aparezca en cucarachita? Sería chévere ¿Qué es? O sea, de invocador supongo ¿Quién sabe? Tipo tótem ¿Hay tótem? ¿Hay tótem? Sí, hay tótem Hay build de tótem La bruja hace build de tótem Mira Hay diferentes tótem Hay como unas ídolos que te dan la probabilidad de que el tótem salga un tótem infernal Que no es un tótem básico, sino un tótem mejorado Entonces la build es que tengas 100% de probabilidad de que te salga un tótem mejorado Entonces eso es como una... Como un rayo láser 20, no tengo así de rayo láser O fue el daño que debió hacer Sí, me imagino Y ahora cuando sale la actualización ya de manera más Más consciente y más este... Más pro Ahí tengo que hacerme el PJ Ahorita estoy a YOLO nomás, puro YOLO Yo estoy viendo Tengo... Sentimientos encontrados Quiero el Falcon Leader Porque se ve chévere Pero también quiero hacerme un asesino No sé cuál de los dos me quiero hacer O sea, como mi primer personaje Obviamente me voy a hacer bastante Pero no sé con cuál empezar Bueno, es un problema para el 10 ¿Para cuánto? Para dentro de 12 días Ah, Chini ¿Cómo vas a pasar el 14? Bueno, un día más ¿Un día más? ¿No vas a ir a las cucaradas? ¿Talzaban descuento? Nada, nada Mucho gasto de verdad eso Ahorita sí estoy... Moda ahorro El... El Yeti... ¿Quién lo costeó? ¿Ambos o tu causa? No, ese es... Es de mi pata ¿O tú? No, no, mi pata No, es que como... Mejoré la combo Y como que todo... ¿Ah, lo mejoraste? ¿Qué le diste? Prácticamente... Le metí como... ¿Gráfica? ¿O RAM? Sí Gráfica, RAM Me gasté pues yo como... Como 3 lucas ¿Hace cuánto? Hace... Antes... Era pues cuánto Antes de Navidad Sí, por eso Como todos mis ahorritos Se fueron ahí Ya me quedé pelado Ah, pues si le metiste... O sea ¿Esa combo cuánto ¿La habrás metido? ¿Y a 5 lucas? No tanto, no tanto No, o sea ¿Por todas las 3 lucas Que le metiste ahorita? No, ahorita Digamos que ahorita Está valorizado en 3 Ahorita, ahorita Ok, pero antes de mejorarla ¿Tu combo qué? ¿Era una básica? Sí, bien básica Ah, ok Sí, sí, sí Bien básica Una reliquia única O verdad A mí me había caído algo ¿Qué es esto? Esa creo que te serviría ¿Por qué? ¿Qué dice? Dice 17% de probabilidad De invocar Hydraedron No sé qué será Al matar Con habilidades de fuego ¿Qué será? O pásamelo A ver, pásamelo para probar ¿Te llegó? ¿Te llegó? Dice aquí Recibe Caja de la Hydra Ajá, ajá Ajá ¿Y dónde veo eso? Ah, ¿ese es de la Hydra? Así es Yo me vi una build de eso Bueno, a ver, póntelo Póntelo, póntelo Es un ídolo Ah, es un ídolo ¿Es un ídolo? ¿Es un ídolo mata? Sí, a ver qué sale Es un ídolo único Pero ¿Eso dónde aparece? ¿En mi baúl? ¿O qué? ¿Ah, no lo dices ahorita? Dice Recibiste Pero inventario Del Iron Ah, no, no, no Mira, mira Al lado de arreglar ítems Hay regalos, ¿no? En tu inventario Ah, sí Ya vi un cofrecito Ya, ya lo vi Ah, ya, eso, eso Ah, mira A ver, invoca Tosa la invocación runic Caja de la Hydra Invocar Hydraedro Al matar la habilidad Ah, mira Un Hydraedro ¿Qué será el ritmo? Como tosas de fuego A ver Ah, pero es Ale, es un cuadradón, ¿no? Sí, sí, sí Es un 4x4 Es un 2x2 Sí, sí Un caballero Nomás vamos a probar A ver Pero ¿Se te sirve? A ver cuando se sabe A uno de la felicidad Pero, ¿por qué no puedo ponérmelo? Pero ¿Tal vez es el de alguna clase especial? No, pero si dice O nivel Clase mago Si yo tengo Tengo el key ¿Por qué no puedo ponérmelo? ¿Pero te pide nivel? Pero dice Su Requisito Nivel Clase está bien, pues A ver A ver Mándamelo A ver si yo me lo puedo ponerme ¿Y por qué no puedo ponerme? No sé ¿Me das que el derecho? Ah, ya, ya, ya Ya, ya No, no, no Lo estaba Lo estaba poniendo en un sitio Que no correspondiese Ah, qué bien Era acá Es un ídolo Ya, ya Ahora sí Ahora sí Hay que probarlo A ver Te voy a dejar matar Ajá No sé, sí, arriba No, pa' acá, pa' acá A ver A ver ¿Invoca algo? No sé Uy No te mueras, ¿no? No te mueras, ¿no? No, no, no No, no, no Tienes que matar con habilidad de fuego A ver Sí, sí, ya, pa' acá Eh, ¿salió algo? No veo nada A ver Oye, oye Algo, algo No veo nada Bueno No veo nada ¿Qué será? Es por arriba Buen ¿Qué será el hidraero? Si tú ves algo raro Me avisa Porque no veo nada Yo tampoco O sea, tiene un 11% De la habilidad De que salga, ¿no? Ah, 11% O será cuando Cuando mato Con el meteorito Tienes que matar Con una habilidad de fuego Ya Bueno Bueno O sea Hasta que salga Supongo No sé No sé si es bueno No sé si es malo O sea Medio raro Porque no uso fuego No me sirve Eso Ahí está Eso de ahí Ahí está Ahí está ¿Viste? ¿Esos que Tiraban las bolas? Sí, un volcancito era A ver, a ver Mira Ahí está A ver, no, no Era un volcancito Ahí está Ahí está Es ese Ah Ese de ahí Es ese de ahí A lo día Ah Bueno, entonces Supongo que Que lo que tienes que hacer Es Comprar bastante Para que sea una probabilidad ¿No? No, es un No, es tipo este Como Es un accesorio A ver ¿No es un ídolo? No, no es un ídolo No es un ídolo Ah, creí que era un ídolo Al Los curables Pero bueno No, nada Ahí está Interesante No sé si escala el daño No sé No, el asunto es este Ver si eso yo lo tengo En las habilidades O de repente Se desbloquea más adelante No sé Uy ¿Qué fue? Uy, bicho, bicho Sí, sí, sí Ya vi, ya vi Ah, su madre Que es un Que es un megatron Y se murió Si luego meterle Un crítico Se muere Era un megatron No perder ¿Qué me pongo? ¿Qué de qué? A ver qué hay Porque no se acá Algo más Creo que no Tática Blackfall Pendle No, igual está bien No, igual está bien No, igual está bien en la puerta como estabas leyendo es una pelea en el lomo de un águila ya yo escucho un águila ala oye esto no la estan matando le atravesaron algo al águila se va a morir no se o no nos vamos a caer esta cayendo no se va a morir hay momentos hay este efectos gráficos que no se parece que los veo mas bonitos que pueden la mataron no por ejemplo esto del águila yo lo veo mejor gráficamente que pueda la mataron ah verdad hoy la mataron al águila le cayó un cristal en el pecho si pues se la bajaron se la bajaron se la bajaron a la paloma ahhh la a a a a no Gracias por ver el video. Ahí está. Ahí está. Bien, bien. Tu barrera, está buena esa barrera. Así me muero menos. También. Así nos morimos menos. Sí, porque me bufean. No sé si es para acá o por arriba. Bueno, para arriba parece que es para la izquierda. Un vueltón. No tanto. ¿Qué? ¿Bajando por acá? Parece, pero no me dejo bajar por la parte de abajo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Y esos? ¿Esos? ¿Esos? ¿Qué fue? Un poquito fuerte. Mmm. Sí. Todo iba tan bien. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué tranquilo, viejo! Ahí está ahí. Ahí está. Me quedé su bolón ahí. ¡Ah, su madre! ¡Casi! Sí, sí, sí. Apreté las nalgas. Oye, suéltelo, suéltelo. Listo. Listo. Así que abajo lo pongo. Viene con el regalo. ¡Casi! No! No. No. Asesinos. Creo. No sé. Salieron del piso. Sí, salieron de la nada. Ahí también. Corona de lava Bien, bien, bien Y este... Uy, si, si, si Aquella es chingmana Si, lo realizó demasiado con esas parades Uy, 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 si, está buena Y murió Ahí se, ahí se Uy, esto Uy, ala, miércoles Estas botas es lo que me da Uy, esto Más bien, ¿qué? No me da Bueno, me la pongo, obviamente A ver A ver Ataque Fragilidad Y esto Crítico Cuerpo, cuerpo Hechizo Crítico No, no Pero yo no sé cuándo acaba. O sea, ¿cuál es el acto 10? ¿Cuál es la misión? ¿Cuánto nos falta? Muchas preguntas. Ni pocas respuestas. Yo estoy esperando que el Kevin se baje el juego y haga su build ahí. Ahí voy a entender todo. Claro, eh. Más facilista. Uy, ¿estos son gordos? No, no, nada. Tanta cosa que se veía fuerte. Este sí. ¿Se curó? No, por ejemplo. Yo solo veo que está muriendo. Y se murió. ¡Facilito! Y se murió. ¿Y ahora qué me subo? Tenía ese 21. Entonces, 1, 19. Y se murió. ¿Y dónde más? 1, 4. Ah, acá 2. Ok. ¿Ahora qué me pongo para reducir esto? No, listo. Lo único que sí... No me quejo porque a mí me encanta matar bichos. O sea, podría matar bichos todo el día. Pero... Cada mapa es demasiado extenso, ¿no? Ajá. Sí, pues. Demasiado extenso. O esta... Voy a restablecer. Esta bola no me está gustando. Quitar puntos. Sí, olvidar especialización y esto. Ah, ya veo después qué cosa... Qué habilidad nueva me pongo. Porque la otra esa de la bolita que va girando... ¿Cómo que? Sí, porque acá tenemos al dios del sol acá tirando... Cañones de cielo. Uy. Cuidado, cuidado. Sí, sí, sí. No venga, creo que toque. No sé cuánto daño hará, pero no quiero averiguarlo tampoco. Y aunque me quedo sin... ¿Murió? Sí, ¿no? Parece que el daño colateral murió. Con el rebote de... Sí, sí. Con el rebote de mis truenos y con tu... Tu bolita que la buscaba sin que se da cuenta. Sí, pues. Mi armadura de caballero es odiaco, ¿eh? Parece guerrero, pero eres un mago. Ahora no lo olvides. Sí, sí, pues. ¡Hala! Supongo que será por acá, porque no hay ninguna misión que me diga que es por acá. Pues sí. ¡Tuki, tuki, tuki! ¡Uy! ¿Adivina qué? Dejo acá estoy. No, no, no. Espérate, espérate. A ver. A ver cómo va. Ya cinco minutos más. Espérate. Es que... Es que tenía que grabar el otro asunto. Voy a retrocederlo un rato. Por el entorno. Ya. Ahora sí. Te fuiste para adelante. No, eso está estuve. Ahí, ahí, ahí. Dije. Es que me olvidaba que tenía que grabar la otra cosa. Se pasó rápido una hora. ¿Ahorita ya empezaste? Sí, sí, sí. No, yo lo puse en pausa. Para que... Cinco minutitos. ¡Uy, uy, uy! ¡Oye! ¡Oye! Hay otros, ¿no? Sí, sí. ¡Uy, qué fue! ¡Casi me muero! Mira esa bolita. Te hago con una paciencia. Ah, murió. ¿Murió? Sí, sí. No aguanta mucho, pero... Yo supongo que pega. Avisa cuando tienes que irte a tu cosa. Sí, sí, sí. Es que justamente quería completar la hora. Y grabar lo otro. Veo, ya... Ya había acumulado hace cinco minutos. Sí, sí, sí. El volcancito ese parece que tiene... Tiene daño, ¿no? El volcancito ese. Me imagino porque por algo... Sí, sí. Por algo es el único. Probablemente golpe crítico. Tengo que... Tengo que leer qué cosa, por ejemplo. Ay, no. Influjo arcano. ¿Qué será? No, no. Para abajo. Me imagino. Uy, uy, uy. Uy, ese. ¿Y ese culebrón? Ah, que está moviendo rápido. Sí. Sí. Y de lo de los sparks. A ver. Más... Tiene por ciento probabilidad de ejecutar con habilidades... Luz... De radio. Dos minutitos. ¡Uy! Bah. Se murió el banco. Sí, me morí. No, no. Hala. De hecho, mané... Aparezco en el inicio. Ah, era... Te puedes pegar, te recuerdo. Sí, sí, sí. No, es que... Apenas, este... Aparezco, me están esperando cinco bichos. Ah. Dale, encima... Y te siguen, ah. Y te siguen, sí. Ah. Como tú, que eres el... El que tiene más poder, yo te los traigo. Ah, gracias. Sí. Qué considerado, tu padre. Claro, es que para que subas el nivel más rápido, también. No, los dos, no te preocupes. Se comparte, eh. Ahí está, ahí está. No, ahí está. Mira, cuando me acerco, ya no me persiguen, ya. Ah, eh. Sí, sí. De verdad. Se han quedado atrás. Ese robotsito. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, mini jefe Bueno Oye Si, si te quedas más de un segundo Te da No consejos Y a ver Como va Un rato Hasta que cargue eso Un ratito más Como se pasa la hora Wow Un cachito más Uy, ¿qué te voy a dejar en el boss? Creo No Así parece Ah, gracias por traerlo No, pero estaban ya muriéndose Ya ¿Dónde estás? Ahí, ahí, ahí No, yo te los traigo ya pero moribundo Prefiero que no traigas nada Ay, 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 ay ¿Vos? No distingo el boss de... Ah, ala Yo no distingo absolutamente nada Sí, también... ¿Vos o no? ¿Vos? No sé. ¡Ah! ¡Le hace una oleada de bichos! Uy, no. Tengo que aguantarla, ¿no? No, no, no tengo que hacer nada. ¿Está? Uy, no, no, no. ¡Ah! Acá viene uno. ¡Me muero! Me lo compro el mañana o el domingo, chino. Ya, pues... ¡Oh, este! ¡Ah, no, no, no! ¡Dani! ¡Vuelta cuando pago! ¡Vuelta cuando pago! ¡Ahí vengo! ¡Oh, Dani, ya te dejo nomás! ¡Venga! ¡Dale, dale! Sí. Ahí está, espérate. Vamos a cortar esto.